Bueno, vamos a seguir analizando el tema de Bereshit que analizamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo cae a Dami Haba en el Gan Eden. ¿Está bien? Ahora vamos a plantear las preguntas, pero empiezo con un cuentito. Dice así, érase una vez un joven que tenía un serio problema de personalidad. Siempre se vestía de la misma manera y constantemente le preguntaba a todo el mundo quién soy. Él no sabía quién era, entonces se vestía de la misma manera y preguntaba quién soy, quién soy. Pues sentía que al no conocerse bien, podría suceder que algún día no se encontrase a sí mismo. En una época, tomó la manía de no bañarse en el vestuario del club. El motivo era que temía perderse, pues él podía identificarse muy bien por las ropas que vestía a diario, pero la sola idea de quitárselas y mezclarse con otras personas en la ducha, le hacía suponer que luego no iba a poder encontrarse a sí mismo, porque él se reconoce por sus ropas. Si sacó la ropa no sabe dónde está él. Me diría, tiene un problema, ¿no? ¿Cómo iba a saber cuál era su cuerpo? Entre tantos otros. Hasta que por fin, un buen amigo le dio la ingeniosa idea de atarse una cintita roja en el dedo grande del pie. Cuando nos preguntás. ¿Está bien alguna vez? Bueno, lo repetimos. De esta manera no podía parlarse, simplemente debía seguir a la cintita rosa y listo, ¿no? Esto realmente lo convenció y así lo hizo. El problema fue que mientras se bañaba, cuando se lavaba la cabeza, ¿está bien? El jabón en los ojos, el agua que corría, le quitó la cinta del dedo y lo enroscó en el pie de otra persona. Grande fue su sorpresa cuando por fin se enjuagó el jabón de la cabeza. Lo que tanto tenía miedo había pasado. No encontraba la cinta. La había perdido de su vista. Esto significaba que se había perdido. ¿Quién? No la cinta, sino él. ¿Cómo haría ahora para encontrarse y volver a sí mismo? Trató de guardar la calma y decidió revisar bien por todos lados hasta encontrar la cinta. Y como dicen, persevera y triunfarás. Así fue. Entonces pudo suspirar tranquilo cuando encontró la cinta en el dedo de un pie en la ducha vecina. Así fue como lo siguió hasta el vestuario. Porque él dice, ese soy yo, ¿no? Pero el problema comenzó cuando trató de vestir aquel cuerpo con la ropa suya. Ahora piensa que él es ese y entonces lo empezó a vestir. El cuerpo de ninguna manera aceptaba ponerse las ropas. Es más, al principio en forma respetuosa, pero luego, groseramente, le exigió que se alejase de él. Obviamente, él no se quería abandonar. Entonces, de modo que permaneció ahí hasta que finalmente dijo, no te voy a dejar porque tú eres yo y yo eres tú. Medio loco. Hasta que llegó la policía y luego el personal médico que lo trasladó al hospital psiquiátrico para descubrir que él no era su cuerpo. ¿Está bien? Ese es el cuentito. ¿Pero qué simboliza? ¿Qué quiere decir? Que él no era su cuerpo. Que a veces nosotros, ¿con qué nos confundimos? Nosotros pensamos que somos nuestro cuerpo. ¿Pero nuestro cuerpo es uno? ¿Eso es nuestra esencia? No. El cuerpo no es la esencia. La esencia es el alma. Entonces, nosotros también nos confundimos a veces. No como en este cuento simpático y chistoso. Gracias. Si no, nos confundimos porque pensamos que nuestro cuerpo es nuestra esencia y no es así. Lo que tenemos que más alimentar, obvio que el cuerpo es tuyo, pero es algo también externo en cierta manera. No es el alma. Y el alma es lo que más tenemos que alimentar. ¿Está bien? Vamos a ver el shit entonces. Las preguntas son estas. ¿Tienen la hojita? Planteamos las preguntas de nuevo para entrar en el tema. ¿Lo verás? Baruja, Tadonai, Eloeno, Mele, Javlam, Yacol, Niabior. ¿Esta la repartió la semana pasada? La repartí, pero la repartí solamente en hebreo. Ahora se la estoy repartiendo en hebreo y en español. Ah. Ah, ¿tiene otra? Sí. Dos. Tres y cuatro. ¿Dos juegos? Sí. Dos juegos. Tres. ¿Ya está? ¿Todos tienen? Bueno. Entonces planteemos el problema. ¿Está bien? Vamos a analizar cómo Adán y Jabá caen. Las preguntas son estas. Allá en planta el Gan en Edén. ¿Te acuerdas que dijimos? Que Edén era una región. Y planteó el Gan. El Gan sería como el... ¿Cómo lo traduciría? El Jardín. Está bien. El Jardín del Edén sería. El Jardín del Edén. Edén es una región y hay un jardín especial. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué le dijo? Podés comer de todos los árboles. Menos del árbol del bien y el mal. ¿Está claro? Sí. Del árbol del bien y el mal, que lo explicamos. El árbol que confunde el bien y el mal, digamos, está prohibido comer de él. Pero de todos los árboles también podés comer. ¿Y qué otro árbol había también ahí? El árbol de la vida. ¿Acá me siguen? Sí. ¿Cómo lo planteó el Pazuc? Dijo que creó todo tipo de árboles lindos a la vista. ¿Está bien? Y después dijo, y el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol de saber del bien y el mal. Entonces, preguntamos, ¿dónde estaba el árbol del bien y el mal? ¿En el medio del jardín? Vamos a verlo. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo dice el Pazuc? Le damos el Pazuc de nuevo y fíjate en el Pazuc cuando lo dice. En el 3, ¿no? Pazuc 9. ¿Tiene el Pazuc 9? E hizo Dios el Eterno que del suelo brotara toda clase de árboles gratos a la vista y buenos como alimento. Puso también en el medio del jardín el árbol de la vida. ¿Está bien? En verdad, en hibrite está así. Puso el árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol del bien y el mal. ¿Otra vez? De nuevo. Síganme, porque es importante. El árbol de la vida en el medio del jardín y el árbol del bien y el mal. ¿El árbol del bien y el mal también está en el medio del jardín? No. Pero, ¿por qué no dijo así? Puso el árbol de la vida y el árbol del saber del bien y el mal en el medio del jardín. ¿Me siguen? A lo mejor porque uno reemplazó al otro. No sé, pero entendieron que... Lo que sí está claro es que en el medio está el árbol de la vida. Eso está claro. ¿El árbol del bien y el mal está claro que está en el medio? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero por algo lo dejó afuera, ¿no? En la frase. ¿Entendieron? ¿Y qué le ordena al hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué le ordena al hombre? Que guarde, que cuide el jardín, ¿no? Y en la cuatro, ahí está la orden, y vamos a analizar en qué pecó. Tiene el cuatro arriba. Primer pasuco. Leo. Y ordenó. Ordenó, ¿eh? A Shem, a Elohim. Ordenó. ¿Le falta hojita alguna? ¿Le falta hojita? Concéntrense porque es importante. Acá vamos a jugar al juego de los siete errores. Las diferencias. Pazuk. Y ordenó. ¿Quién? Adonai Elohim. Baitzaba Adonai Elohim. Ala Adam. Al hombre. ¿Qué le ordenó? De cualquier árbol del huerto puedes comer. ¿Está bien? Mi col es hagana, hol to gel. Estoy en el cuatro arriba de todo. Se puede comer de todo árbol. U me echa, dato, barra. Y del árbol del bien y el mal. Loto, jal, mi menú. No comerás. Ki ve yoma, hol jam y menú, motamut. Porque el día que comas, morir, morirás. A ver, resúmanme lo que dijo. ¿Cuál es la orden? Que no comas, sino a morir. ¿Está bien? Sí, tiene que decir literal. ¿Qué dijo? Dijo, Dios ordenó. ¿Quién ordenó? Ayem. ¿Pero cómo lo llamó aquí? Ayem Elohim ordenó que puede comer de todos los árboles, pero del árbol del bien y el mal no coma. Porque si come de ese árbol, morir, morirá. ¿Está bien hasta acá? Y ahora vamos a la serpiente cuando convence a la mujer. Pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que contestar? ¿Por qué la mujer? A ver, ¿qué escribieron? Pero no, no, no. Estas son ya después. ¿Por qué el Nahash convence a la mujer y no al hombre? Sí, ¿por qué convence a la mujer y no al hombre? ¿Por qué el hombre no discute simplemente con él? Exactamente. ¿Qué sucedió? ¿Tiene el 1? ¿Pasuk 1? ¿Pasuk 1? Y la serpiente, Arun Mikol Hayatazadeh, era la más astuta de todos los animales del campo. ¿Tienen? La más astuta de los animales era la serpiente. ¿Astuta qué? Astuta es inteligencia, pero no inteligente que lo usa para bien, para mal también. ¿Está bien? Acá, que sabe utilizar la inteligencia también para bien, también para mal. Bayomer Elaisha. Y le dijo a la mujer. Empezamos. Af. Kiamar Elohim. Dígame si es exacto lo que dice. Dijo Elohim. Lotogelu Mikol Etzagan. Dijo Elohim que no coman del árbol del jardín. ¿Está bien? Les pregunto si el Nahash está diciendo la verdad o no. Dijo Dios que no coman de los árboles del jardín. No. No, dijo que no coman de uno. Ah, entonces está bien. Diciendo la verdad, también entiendo. ¿Qué dijo Dios que no coman de cuál? Del bien y el mal. ¿Y qué dice la serpiente? Dijo Dios que no coman de los árboles del jardín. Mentira, ¿no? Claro. Ah, ¿está bien? ¿Primer error? Vale, sigo. Batomer Adiyah. Bueno, entonces Adiyah, ¿qué le tendría que decir? ¿Qué le tiene que contestar la mujer? No dijo eso a Yem. A Yem dijo que del árbol del bien y el mal, no. Pero todo sí, ¿no? Bueno, vamos a la contestación de la mujer. Batomer Adiyah, Adiyah el Anahash. Y le contesta la mujer a la serpiente. ¿Tienen dónde estoy? ¿Tienen todas? Sí. Mipri etzagan, de los frutos de los árboles del jardín, nojel, comeremos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? De los frutos de los árboles comeremos. ¿Está bien? ¿Está bien o no? De los frutos de los árboles comeremos. ¿Está bien? Dios permite. Sí. Umipri etz, ayerbeto hagan, y de los frutos del árbol que está en el medio del jardín, amar Elohim, dijo Elohim, no coman de él. Belotigu, y no lo toquen. Pen temutum, no sea que mueran. De nuevo, dijo Elohim, ¿está bien? Que de los frutos, del árbol, del medio del jardín, de ese no comamos. ¿Por qué? No sea que moramos. Porque si comemos de él, podemos morir. ¿Está bien hasta acá? Ahora quiero que me digan exactamente dónde está el error de Jabá. Que no es podemos morir, sino que pasa a morir. Ah, pero algo más dijo, no. Que no comamos y no toquemos. Perdón, me olvidé eso. Dijo, Dios dijo que no comamos y no toquemos, no sea que muramos. Bueno, ahora no. Te interrumpí. Errores de la mujer, ¿cuáles son? ¿Qué errores se encuentran? O sea, también que está dudando de lo que Hashem dijo. ¿Dónde duda? ¿En qué palabra duda? Al final también dice, o sea, puede ser que te mueras. Bien. Dios dijo puede ser que te mueras o morir morirás. Morir morirás. ¿Y ella qué dice? Puede ser. Puede ser que te mueras. ¿Está bien primera diferencia? Otras, otra diferencia. Que no, que lo de no tocarlo. Dijo que no lo toques. ¿Dios dijo que no lo toquen? No, que no. No. ¿Está bien? No tocar lo agregó ella. Dijo, a lo mejor te morís y Dios dijo, seguro te morís. Sigan, ¿qué más? En general está dudando de la afirmación de la gente. En palabras, creo que las palabras, o sea, que pongan el dedo arriba y el dedo en el medio y me digan las diferencias. ¿Entienden? Arriba tienen el pasur donde Dios dio la orden. Y abajo dicen lo que dice la mujer. Díganme las diferencias. Hay cinco diferencias. De nuevo, ¿eh? Y ella dijo, Dios dijo que de los frutos del árbol del medio del jardín no comamos. Ah, no, porque también dice estar en el mundo. Claro, ¿cuál era el árbol que estaba en el medio del jardín? El de la vida. El de la vida. ¿Y ella qué dice? El huerto. El árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal no sé si estaba en el medio. El pasur no era tan claro que estaba en el medio, ¿no? Pero ella dice, del que está en el medio no se puede comer. ¿Está bien? Esto, entre paréntesis, puede ser que sea un error, puede ser que no, porque no sabemos dónde está. Pero al árbol del bien y el mal es la que ella llama el del medio. ¿Qué me dice eso? El del centro. Ese no se puede comer. Ya que ves en las palabras de ella. Dios dijo que los del medio no se puede comer. La pregunta es si cuando ella está hablando es como que, guay, ¿hay algo interesante ahí o no? Como que ella tiene ganas o no. No. ¿Piensan que no? No, no, no. O sea. Puede ser, no sé. Dijo, los frutos del árbol del medio no se pueden comer. Dios no dijo eso. ¿Dios qué dijo? Que no se puede comer del árbol del bien y el mal. ¿Ella dice el árbol del bien y el mal? No. Ah, eso, ¿por qué no dicen eso? No dice el árbol del bien y el mal. ¿Está bien? Ella dice el árbol que está en el medio. ¿Por qué no lo llamás? Por la palabra, por la definición. Que diga exactamente cómo se llama ese árbol. Eso está prohibido. Ella no lo dice. Como que no lo quiere definir. Se está engañando ella misma. Eso es bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No dijo el árbol del bien y el mal. Cuando Dios dijo, Dios la prohibió. ¿Dios qué dijo? Que no se coma del... Fíjense en el bazooka arriba. ¿De qué no se puede comer? Yo quiero que hagan hincapié en las palabras. Dice que no se coma del árbol del bien y el mal. Y ella dice, de los frutos del árbol. Que está en el medio, no podemos comer. Ella dice de los frutos. ¿Qué diferencia hay entre el árbol y los frutos? Que los frutos del ciclo. ¿Sí? ¿Qué más? Pero ¿qué hay en el fruto? Hay un árbol y ves frutos. ¿Qué te imaginas? Los frutos, ¿qué ves? Es lo más colorido, ¿no? Lo que sobresale. Es tentativo. ¡Eh! Es tentativo. Hay tentación ahí. ¿Esto es la tentación? Claro, ya lo tienen en la cabeza. Sí, o sea... ¡Uah! De los frutos... No. Pero ayer... O sea, nosotros tenemos que agradecer qué es esta serpiente que le está hablando a ella. ¿Está bien? La explicación tiene que... Quiero hacer que sea una explicación realista. Si es una explicación realista, esto tiene que ver con nosotros. Con todos los días. ¿Cómo funciona que el ser humano cabe? Y normalmente sabemos que el Nahash, ¿qué representa? El y el Zerarra. ¿Y el Zerarra, dónde está? ¿Es una fuerza maligna? No, no es un diablito. ¿Qué es el Zerarra? Está dentro nuestro. O sea, que el Zerarra es dentro nuestro. Es como a veces uno se convence de hacer algo que no está bien. ¿Está claro? ¿Y cómo funcionan las artimanias del Nahash, del Zerarra? ¿Cómo empiezas a hablar? Primero te dice algo, como decís, sí, no. Y ahora yo quiero mostrar cómo ella cae. ¿Está bien? O sea, hasta acá que encontramos. Cuatro puntos. Ahí, a ver, dos puntos más. Ella... Miren lo que dice... Miren arriba. ¿Qué dice? Arriba, de nuevo. Y lo ordenó a Yem Elohim al hombre. ¿Dónde, dónde? El de arriba de todo, el de arriba de arriba. Y lo ordenó a Yem Elohim al hombre que no coma del árbol. Y lo ordenó a Yem Elohim que no coma del árbol. ¿Qué dice ella? De él. ¿Eh? De él. ¿De qué? ¿Del árbol? De él. ¿Está bien? No, pero yo quiero que voy a... Acá dice, lo ordenó. ¿Y qué dice ella? De él. ¿Cómo, cómo? Dijo. Dijo. Ella dice, Dios dijo que no comamos. ¿Y qué dice arriba? Ordenó. ¿Ah? ¿Es lo mismo? No, no. ¿Se ven que son palabritas sutiles, pero hay muchas diferencias? O sea, Dios dio una orden. Y ella dice, no, Dios dijo que no. ¿Qué diferencia hay entre ordenar y decir? Ordenar es... Ordenar. Es ordenar, es absoluto. Y decir... Sí, puede ser un consejo, puede ser mejor, no, pero... O sea, o sea... ¿Qué veo? Que ella cuando está cayendo en el jet, para caer en el jet es como que no la tenés clara. ¿No? Si vos tenés claro que eso está prohibido, no lo hacés. Pero ella como dice, Dios dijo. No dice, Dios ordenó. ¿Entienden? O sea, si vos tenés claro que Dios ordenó que eso no se hace, no pecas. Cuando pecamos, lo tenemos... Cuando una persona miente o roba o lo que hace, ¿está bien? Si en ese momento sabés que eso está mal, que eso está prohibido, no lo haces. Normalmente como que preferís no pensar. O te lo justificás. O decís... ¿No? Porque cuando vos tenés claro que algo está mal, no se hace. O sea, ¿cómo puede ser que la mujer no lo tenga claro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero está... ¿Están viendo en el Pazú que ella no lo tiene claro? ¿Cómo veo en el Pazú que ella no lo tiene claro? Porque dice... Dios dijo, y en verdad Dios ordenó. Porque dice, de los frutos del árbol... Y Dios dijo, del árbol. Ella está pensando en los frutos. Dice, del árbol del medio... Y acá no vimos que estaba en el medio. En el medio era el de la vida. Pero ella ve al otro. ¿Está bien? Ella dice, está prohibido tocarlo. Y Dios no dijo nunca que no se pueda tocar. ¿Vieron cuántas diferencias encontramos? Sí. Hay una diferencia más. A ver quién la ve. Ah, otra diferencia que dijimos. Ella no lo nombra el árbol. Dice, del árbol... Como que es... No, no. Dios dijo claramente por qué está prohibido ese árbol. A ver, voy a explicar este punto. Dios dijo, de ese árbol no se come porque ese árbol te confunde el bien y el mal. Eso te confunde. Entonces por eso no comas. Ella que dice, del árbol, de los frutos del árbol del medio. O sea, ella está definiendo por qué no. Ella no está diciendo el por qué, ¿no? ¿Qué me dice eso? Que cuando vos tenés claro el por qué... Si tengo claro el por qué, ¿lo hago? ¿Pecó? No. Si vos tenés claro el sentido, ¿pecas? No. Pero ella no lo define el árbol. ¿Qué quiere decir? Que no define. Que es el árbol que te confunde el bien y el mal. Que no la tiene clara. O prefiere no pensarlo porque quiere. No sé. ¿Está bien? ¿Entendieron? O sea, cuando tenemos claro las cosas, menos posibilidad de pecar. ¿Está bien? Cuanto menos claro, hay más posibilidad de cazar. ¿Qué aprendo de que ella agregó? Agregó. Se engañó. Cuando ella dijo, no se puede ni comer ni tocar. Manipulando. ¿Qué veo? Y al final terminó pecando. ¿Qué veo? ¿Cuál es acá la crítica del Pazuc? O sea, de que agregó. Eso. El que agrega, quita. No hay que agregar. ¿Por qué agregás? ¿Por qué agregás? Si vos agregás, después no tenés claras las ideas. Para, si vos decís, no, es una jumbra. Ah, bueno, es una jumbra. Pero sabés que no es la prohibición de la Torah. Es una jumbra. Pero si vos ves ahora la jumbra como que es igual que la prohibición de la Torah, después te armás una ensalada. Porque en verdad eso no estaba prohibido. Entonces después cosas que están prohibidas, a lo mejor te las permitís. ¿Entienden? Como que tenés que tener claro. Esto está prohibido en la Torah. Esto está prohibido. Agarra banan. No se puede. Esto es una jumbra. Sí, ella dice, ella dijo no tocar. Pero no está mal eso. No, no está mal, depende. No, no está mal, no está mal ponerse una jumbra. Pero aparentemente, no, ella no lo, no sé si se lo puso como jumbra. Ella entendió que Dios dijo que no. ¿Quién dijo? No, ella no dijo jumbra. Ella dijo, Dios dijo que no se puede tocar. Dios no dijo nada. Está diciendo algo que Dios no dijo. Claro, está poniendo palabras. Exacto, en boca de la yema algo que no dijo. Eso que quiero decir, el que agrega... Pero aquí agrega, en este caso agrega, no creo que sea de mentos. Aquí a lo mejor lo hizo como para ponerse una barrera. Pero es el Midrash, el Midrash, ¿qué dice? Enseguida después de esto. Ella dijo, no se puede ni comer ni tocar. Entonces vino el Nahashi y la empujó. Entonces se tocó. Y dijo, ¿ves que no te pasa nada? Ah, ¿viste? Entonces se puede comer también. Ah, ¿para qué? ¿Qué diga? No te pasa nada porque en verdad vos inventaste algo. Nadie dijo que no se podía tocar. ¿Entienden? O sea, eso lo llevó a un error. Un error conceptual a la mujer. ¿Está bien? ¿Qué otro punto más hay? Miren los nombres de Dios. ¿Quién le dijo a Adán que no coma? ¿Quién le dijo? Hashem Elohim. ¿Y ella qué dice? Jabá, ¿qué dice? Elohim dijo que no se coma. ¿Pero quién había dicho Hashem Elohim? Bueno, es lo mismo. Hay diferencia. ¿Qué captación es más elevada? ¿Hashem Elohim o Elohim? O sea que cuando Adán y Jabá reciben la orden, ¿en qué nivel están? Más elevado. Elevado. Pero cuando ella dice, Elohim dijo que no, ¿en qué nivel está? Eso me habla de que está desconectada. Desconectada. De acá dos llaman el justo. O sea, la conclusión es esta. Ahora voy a marcar las cinco. Hay cinco o seis diferencias. Cuando una persona no cae porque sí. ¿Cómo caemos? De a poquito vas cayendo. O sea, el comer del árbol fue el pecado, ¿enajón? Pero, ¿cómo empezó a caer? La tentación. Ah, y cómo se... Pero, ¿cómo entra la tentación? Esa es la pregunta. Por Dios. Si vos estás conectado con Dios, no pecas. ¿Cuándo pecas? Cuando te... Ah, y cómo... Y bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo empieza la desconexión? Porque Adán y Jabá estaban conectados, ¿no? Sí. Entonces, de repente... Y yo ahora veo que comieron. ¿Cómo comió? Si está conectado con Dios, no pecas. Ah, entonces estaba desconectado. Ah, ¿y cómo estaba desconectado? ¿Qué pasó? ¿Cómo entra la desconexión? Es de a poquito, ¿no? ¿Cómo empieza, entienden? ¿Cómo empieza a alejarse uno de Dios? ¿O qué puede haber pasado? Que eso es lo que se refleja en el Pazuc. Se refleja en el Pazuc y ella se está medio desconectada. ¿Falta de moná también? Sí, pero si... Eso, pero si estaban en el Gan Eden... Sí, normalmente falta de moná. ¿Qué hace que de repente te pierdas la conexión? Acá no me dijo por qué, ¿no? No me dijo por qué, pero... Miren el Pazuc. Les quiero mostrar el Pazuc. Cuando... Tiene el número 6, Pazuc 6. Y vio la mujer que el árbol... Era bueno para comer. Tentador para los ojos. Y deseable para lograr inteligencia. ¿Qué ven en estas palabras? ¿Qué quiere decir? Que la mujer ve que el árbol es bueno para comer. Es tentador para los ojos. Es deseable para adquirir inteligencia. Ahora, ¿qué ven en que la mujer piense así? ¿Qué ven? La mujer dice, uy, es deseable. Es tentador. Entonces, ¿yo qué veo? ¿Qué está entrando ahí a actuar? En la cabeza de la mujer. La imaginación. ¿No? Ya como que está deseando algo. Ah, bueno. Pero si está conectado con Dios, ¿no decías eso? O sea que se desconectó. Todavía no vimos por qué. No vimos por qué. Resumo. ¿Entendieron las 5 diferencias, las 6 diferencias? No. Marquemos las 6... Quiero marcar las 6 diferencias entre lo que Dios dijo con lo que Jabba dijo. Primera diferencia. Allem Elohim es el que habló. Ella dice Elohim habló. Nivel menor. Segunda diferencia. Allem ordenó. Ella dice Elohim dijo. Segunda diferencia. Tercera diferencia. Del árbol del bien y el mal. Le dijo que no coma. Y ella dice de los frutos. ¿Está bien? Es algo que sobresale más. Más de eso. Dice. Cuarta. De los frutos del árbol que está en el medio del jardín. Y lo que está claro es que en el medio era el árbol de la vida. No el de... También. ¿Está claro? Quinta. ¿Cuál es la quinta? No nombra el árbol. No nombra el árbol. No dice el nombre. Dios dijo por qué no se puede comer de eso. Si vos tenés claro por qué, no pecas. Pero ella dice del árbol. Como que es algo curioso. No dice... No la tiene clara. Que no la tiene clara también lo ves en que dice Elohim y no Shem Elohim. Y el sexto punto... No se puede tocar. Que no se puede tocar. Ahí agregó netamente algo que Dios no había dicho. O sea, interesante, ¿no? Es un pasú que uno lo leería rápido y diría. Bueno, dijo lo mismo, ¿no? Y yo... Ah, todos enseguida nos damos cuenta de que dijo no tocar. Pero hay otras cinco diferencias más. Esas diferencias que me dicen. Que no tiene clara la prohibición. ¿Cómo no tiene clara la prohibición? No, o que bajó. O que bajó. Que bajó. Que se desconectó. ¿Cómo se desconectó? Eso no sabemos. ¿Por qué se desconectó? Lo que queda claro, ¿eh? Que cuando entra Eliezer Arra a actuar o cuando Eliezer te convence? Cuando estás desconectado. Si vos estás 100% conectado, enseguida tenés clara la prohibición y no pecas. ¿Cómo te... ¿Cómo desconectó? ¿Cómo Adán y Jabal estar conectados con Dios pasaron a desconectarse? ¿Qué puede haber pasado? Eran profetas. Estaban en el jardín del Edén. O sea, nota palabra. Dejen a ellos. ¿Cómo nosotros nos desconectamos? Pero ahí podría entrar en juego... ¿Cómo una persona se desconecta? Están, ¿no? Si ahora están estudiando Torah, ahora no están desconectadas, ¿no? Y después, ¿cómo se desconectan? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Termina el día de estudio? ¿Qué pasa? No, digamos. Estoy inventando. Otros asuntos. Otros asuntos tenés en tu mente, ¿no? Saliste a la calle, pensaste en otra cosa. O sea, que ahí no estabas conectado con Dios, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que estés firme y estás... Y si viene algo tentativo, igual te mantenés y decir no. Y puede pasar... Imaginación. Claro. No la tengas clara en esa idea, ¿está bien? ¿Qué puede llevar al pecado? Hay varias cosas que puede llevar al pecado. El aburrimiento puede llevar al pecado. ¿Está bien? La debilidad. O sea, si mi intelecto está en contacto con Dios, no pecamos. Pero a veces nos debilitamos en la conexión intelectual con Dios. Nos debilitamos. ¿Nos debilitamos por qué? O porque estamos cansados, o porque nos vamos a dormir, o porque estamos aburridos, o porque nos distraemos. Hay miles de posibilidades de desconectarse. Pero una persona tan elevada y tan cerca de Dios, ¿cómo se puede desconectar? También, también. Yo creo que Adán y Jabás eran profetas, pero también son seres humanos. ¿Está bien? Ahora vamos a dar un indicio. ¿Qué puede haber hecho que la flojera está? Ahora van a ver. Le voy a dar un indicio. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Hasta acá está claro? Bueno, así la convenció. ¿Qué hace la mujer? Pasuk 6. Y tomó su fruto y lo comió. ¿Está bien? O sea, que el comer del fruto sería el maquete patiche, el jet. Pero ya empezó a desviarse. Ahora miren lo que hace ella, ¿eh? Y le dio también a su esposo, Ima, con ella, Bayohal, y comió. Y le dio también a su esposo, con ella, y comió. Hay muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué le da al esposo enseguida? Está bien, vos pecaste. Está bien. ¿Por qué le das a tu esposo? Quiero ver si hay algo psicológico en esto. ¿Está bien? ¿Por qué dice que le da a su esposo? ¿Y por qué el esposo no le dice nada? Y come. ¿Y qué dice esta palabra, Ima? Esta palabra Ima no tiene sentido, ¿no? De nuevo, traducción. Y le dio también a su esposo, Ima. ¿Qué es Ima? Traduzcan en hebreo. Con ella. Ima es con ella. Sí, ¿qué tiene que ver la palabra con ella? Tenía que decir, y le dio también a su esposo, y comió, ¿no? Y le dio también a su esposo, con ella, y comió. O sea, que él también estaba... Con ella, con ella, me está haciendo... Te está diciendo... Tling, 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 tling. Presta atención. ¿Está bien? ¿Qué puede ser? ¿Qué me viene a decir con ella? ¿Qué es con ella? ¿Qué con ella? O sea, que estuvieron juntos. Ahí voy a ver, con ella. ¿Está bien? ¿Qué dice con ella? Con ella. Dicen ahí... Ahí, en el mitraje. Él siempre estuvo en ese momento. O sea, parece que estaban juntos ahí. ¿Está bien? Y la primera que se convenció de comer es ella. Y después, ella convenció a él. Primero, ¿por qué le da de comer a él? Pecaste, pecaste sola. ¿Por qué tiene que ir el otro? Porque pecar acompaña... Ah, hay un tema psicológico. Que a uno cuando... Si el pecado es acompañado, es menos pecado. Pero no. No es menos pecado. Pero es como decir, bueno, yo pequé, pero el otro también. ¿Está bien? Y pecaste vos. Y bueno, el otro se va al guguino, pero también... Jace, cabrilla. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que lo hace? O sea, es como que compartís el pecado menor. Pero, ¿verdad? ¿Entiendes? Hay algo psicológico. Puede ser que por eso. Ella dice, guay. ¿Yo sola caigo? ¿Conoce el Midrash? El Midrash dice, ¿qué? Voy a caer sola y después se va a... El Midrash dice algo así. El Midrash dice, ¿qué dices? Si te mueres, me muero contigo. Ah, está bien. Sí, pero lo está matando. Claro, no quiere que el otro se quede. El Midrash dice así. El Midrash dice, no. El Midrash dice así. ¿Qué? ¿Me voy a morir y él se va a casar con otra? Ah, no. No, y también puede ser. El Midrash dice, ¿me voy a morir y se va a casar con otra? También me habla del tema psicológico. No, y también porque me imagino yo para no quedar como que Adán es mejor que Jabán. Hay un tema psicológico de no querer ser menor. Entonces lo hago caer al otro. Está bien. Pero, ¿por qué dice Ima con ella? Ima no viene... ¿Está dando una indirecta? Ima significa que es con ella. Con ella es como que estaba... De acuerdo también. Con ella. No, no. Estaba con ella. ¿Cómo funciona que te desconectás ayer? También. A nivel. Vamos a decir que Jabán no es solamente la mujer y Adán no es solamente el hombre. Digamos que nosotros tenemos a Jabán y a Adán dentro nuestro. ¿Está bien? Jabán está dentro nuestro. Es la parte emocional y sentimental. Y Adán también está dentro nuestro. Es la parte intelectual. ¿Está claro? Y el Nahash es el mal instinto. ¿Está bien? O lo que te hace inclinarte, desviarte. ¿A quién ataca el Nahash? O la parte sentimental. Exacto. ¿Por qué no atacó al hombre? Porque el hombre representa la parte intelectual. Y la mujer representa, la simbólica, la parte sentimental y emocional. Y cuando la imaginación o negativa ataca, no le conviene atacar a la intelectual. Porque si ataca a la intelectual... Se va a decir la fuerza emocional. Exacto. La intelectual dice, no, no se puede. Pero si ataca a lo emocional y a lo sentimental. Ahí. Por eso cambió todo. Está buenísimo. Ahora entra perfecto. Miren cómo entra perfecto. Ataca a la mujer y se ataca a la parte emocional. ¿Está claro? ¿Quién convence al hombre? La mujer. ¿Por qué? Porque el sentimiento. El sentimiento y las emociones es la que más hace caer a la parte intelectual. Ahora, pongámoslo en el imá. ¿Qué es imá? Cuando estaba con ella. Ahora podemos decir, ¿cuándo la mujer convence al hombre que coma? Ah, porque recién estuvieron. Ah, están juntos. Ah, están juntos. Es como que dicen, come, come. No, no, come. La convención. ¿Cuál es el momento más de debilidad del hombre? ¿Está bien? O sea, o si el tema era intelectual, contacto con Dios, obvio que la relación entre hombre y mujer es el intelecto en baja, no en su vida. Ahí está más en baja. Es la debilidad. Ahí, claro, ahí las emociones y los sentimientos lo tiran abajo al intelecto. Entonces, por eso dice imá. Como que el Midrash está diciendo que en verdad, que como que habían estado recién juntos. ¿Está bien? Y ahí, es verdad, cuando estás todo el tema de la desemoción y la imaginación, ahí estás más desconectado de Dios. Obvio. Entonces, ahí es más fácil que le entre el Yitzhararra. Ay, qué ganas de comer de eso. Es simbólico, ¿entienden? Y como ella lo convence a él, claro, ella lo convence a él. Tenemos ejemplos en el Tanajasí. Que ella convence a él. Por medio de eso. Y que esa es la debilidad de él. No, Simpson y Dalila. Simpson y Dalila, exacto, ¿no? Simpson, el secreto, no quería decir el secreto. Y Dalila dice, dale, decime, decime, no te vas a dar. Hasta que le dijo. ¿Está bien? Cayó. Porque estaba enamorada de Dalila, no podía. Y le tuvo que decir. Después le corta el pelo, ¿se acuerdan? Entonces le dijo un secreto que no tenía que decir. O sea que cayó porque ella lo convence. ¿Otro ejemplo en el Tanaj? Ejemplos no faltan. ¿Está bien? David Amélez y Bacheva, también hay un descenso ahí, ¿no? Y también ahí, ahí también tenemos que analizar. ¿Qué pasó? Si David Amélez estaba conectado con Dios. ¿Qué pasó aquí? Sin hablar de si pecó o no pecó o qué nivel. Pero, chat, lo que está literal. El rey, el jefe de ejército había ido a la guerra. David normalmente siempre iba a la guerra, estaba ahí. Ahí estaba en su palacio, mirando, en la terraza. ¿Ven? En un momento de, o de aburrimiento, desconexión con Dios, o pensar, mirá, este rey no es mío. Eso es un momento que te hace ir a la guerra. Y ahí Bacheva. Ahí cayó. Si estaba firme no hubiese caído. ¿Entendieron? Entonces, está buena la palabra Imá, está clara acá. ¿Qué está diciendo Imá? No está de más. Con ella. No, está dando una indirecta. Sin decirlo literalmente, está diciendo. Claro, le dio de comer cuando estaban juntos y el hombre no pudo decirle que no. Simbólicamente significa que las emociones y los sentimientos pueden convencer a la parte intelectual. Si la intelectual no está firme. El instinto y la imaginación, la inclinación, convence a la parte emocional y sentimental. Y las emociones y los sentimientos son fuertes. Inclusive en una persona intelectual, la emoción no es ni bueno ni malo, ¿no? Puede ser buena la emoción y el sentimiento. Pero si es negativa, puede hacer caer al intelecto. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué el Nahash convenció a la mujer? ¿Contestamos? Sí. ¿Por qué el Nahash, la mujer convenció al hombre? También contestamos. Porque la que tiene más fuerza sería el punto débil del hombre, sería la mujer. Está bien, simbólicamente es la metáfora. Y también así funciona. ¿Está claro? Bueno, y por eso lo convenció. Está bien, está bien. Pero la mujer normalmente representa más los sentimientos y el hombre representa más la parte intelectual. No es que la mujer mala y el hombre bueno. Pero también el ejemplo, la metáfora está formada, está forjada, según cómo funciona la realidad. Así funciona también, ¿no? También muchos hombres caen. Dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Está bien? O sea que si es un gran hombre, hay gran mujer. ¿Está bien? Puede ser. O sea que la mujer tiene mucho poder, en otras palabras. Puede elevar al hombre y puede hacerlo caer al hombre. Tienen otro ejemplo de una mujer que lo salvó o una mujer que lo hizo caer. En el Tanaj. Megilat Esther. ¿Quién hace caer mucho a Amán? La esposa de Amán. La esposa de Amán siempre le habla, le habla, le habla. Y le llena la cabeza. La esposa de Korach dice que también era negativa. En caso de la esposa de Omben Pele, lo salva. ¿Se ven? Tenés mujeres buenas y mujeres adictos. Y con las mujeres de Moab, cuando salieron de Amistad, en el desierto, también cayeron, ¿no? ¿Está claro? Raab, en la primera parte, dice, y ordenó Dios el Eterno al hombre. ¿Cómo que en ningún momento dice el hombre? Es verdad, es verdad. En ningún lugar dice que la orden se la dio a la mujer. O sea, teóricamente el hombre se lo habrá pasado a la mujer. Pero dijimos que el hombre era hombre y mujer y estaban juntos. Pero si la mujer lo está repitiendo... Claro, es porque el hombre le dijo exactamente. Pero el hombre se lo dijo. Como que no es lo mismo que te lo diga un hombre que te lo diga a Shem. ¿Sabes que a Shem se lo dijo al hombre? Es verdad, es verdad. Está bien, pero podemos decir que en verdad, cuando Dios se lo dice al hombre, no es al hombre y no a la mujer. Están los dos juntos ahí y se lo dicen. No es cierto. Pero verdad, eso sería menos grave de la mujer en ese caso. No, pero Raab, cuando lo ordena esto, no había creado a la mujer. Es la primera vez. Pero se supone que ya está dentro de él igual. Habría que ver, porque en el capítulo 1 dice macho y hembra los creó. Y en el Pazuc 2 dice cuando la crea la mujer. ¿Para qué quiere decir macho y hembra los creó? ¿Qué quiere decir que macho y hembra los creó? Que estaban pegados. Si estaban pegados, y acá le habla a Adam, Adam era Adam y Jabá unidos. ¿Está bien? Para mí queda darle a Dios mal al mes. ¿Eh? Nah, para ir la justicia. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, claro. Nos queda ahora cuando... Entonces, ahí, y miren cómo sigue. Y abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. A ver, ¿cómo entienden este Pazuc? Se abrieron los ojos de los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Que antes eran tontos? Hasbej alían. No eran tontos. Antes no veían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se abrieron los ojos. Pero antes sabían que estaban desnudos o no estaban. O no sabían. Sí sabían. ¿Y por qué antes no tenían nada de malo? Es aquí. Antes estaban desnudos y no tenían nada de malo. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Dios 100%. Entonces, pensaban solamente en lo correcto. ¿Está bien? Y ahora que traer hijos al mundo, traemos hijos al mundo. Era muy puro. Muy, ¿está bien? Algo súper ideal. Ahora que comieron del árbol, se dieron cuenta que entran desnudos y se avergonzaron. ¿Por qué? Porque ahora en qué están. Ahora no están 100% conectados con Dios. Ahora están en qué tema. Probaron el gustito del arbolito. ¿Y qué hace que prueben el gustito? Vieron algo que confunda el bien y el mal. Está la imaginación. Y en la imaginación ahora... Claro, ya no están tan puros. ¿Por qué? ¿Por qué se avergüenzan? ¿Por qué se avergüenzan? Uno puede ser. Porque se avergüenzan porque no tienen mis votos. Pero si se avergüenzan, acá dice que están porque están desnudos. Hay quien explica. Desnudos de mis votos. Pero si es desnudo físicamente porque ahora... Porque ahora el tema de la desnudez lo ven y se imaginan cosas que no están bien. ¿Entienden? Antes era puro todo lo que pensaban. ¿Deseo? Claro, ahora está con el tema de los deseos. Antes no tenían el tema de eso de los deseos. ¿Cómo lo incrementaron el tema de los deseos? Probando el gustito. Y así funciona el ser humano. ¿No funciona así? ¿Está bien? ¿Por qué dicen que una persona... ¿Por qué dicen que una... ¿Por qué dicen que donde un Baal Chubá está... A donde llegó un Baal Chubá no llega ni un Tzadik Gamur? ¿En qué sentido? Porque venció todo su intención. Exacto. Porque el Baal Chubá probó el gustito del pecado y lo superó. Y el Tzadik Gamur... El Tzadik Gamur nunca lo probó. Pero él probó el gustito y se domina. Ah, qué más difícil. Pues eso. Exactamente. Pero ven acá, como probaron el gustito, ahora dicen, ¡guay, qué vergüenza! Ahora ya piensan... Ahora como que tiene otra visión. ¿Entendieron? Es como una droga también, ¿ven? Hay quien dice que el árbol del bien y el mal era como la droga. Que te droga. O sea, ¿de qué árbol comieron? ¿De qué comieron? Para caer así. ¿El árbol del bien y el mal qué fruto podría ser? Dos posibilidades. Puede ser la uva. La uva que emborracha. Y cuando una persona peca borracho, hace cosas que no están bien. Y si es una planta como una droga, que lo drogó. Y... Súper es. Es que... ¿Qué funciona en la droga? ¿Qué funciona normalmente con la droga? ¿La imaginación o el intelecto? La imaginación. ¿La imaginación? No, yo no sé qué funciona porque no conozco. Es lo que dicen, que nadie conozca y que nadie... Pero lo que funciona es la imaginación. En Elsa está la imaginación, ¿no? Se piensa que vuela o que guau, no sé, que se te tira de lado, cualquier cosa. Están en cualquier cosa. Eso es. Entonces puede ser que era una plantita, un yuyito, ¿viste? Por eso le dijo, no comas de eso. ¿Por qué no comas de eso? Porque te desconecta. Te desconecta de la verdad. Es una droga. Entra muy bien. Está bien que ese arbolito era algo así. ¿Se entendió? Sí. ¿Está bien? Conclusión entonces. Conclusión hasta aquí. Vimos cuál fue el pecado de... O sea, Adán y Jabá, lo más interesante de esta explicación, es que representan a nosotros mismos. Y que todos nosotros tenemos algo de Adán, todos nosotros tenemos algo de Jabá, todos nosotros tenemos los instintos. O sea, que está hablando de los aspectos de las funciones del alma. En la metáfora está. Entonces, ¿se podría volver al Gan Eden? Acá van a ser echados del Gan Eden. Pero si una persona haría Teshuva y querría conectarse con Dios, ¿podría volver al Gan Eden? Sí. Ah, pero ¿dónde está el Gan Eden? ¿Cómo volvería al Gan Eden? Tenemos que hablar. Si el Gan Eden es un lugar físico o si el Gan Eden es un lugar espiritual. Si el Gan Eden es un lugar espiritual. Digamos que el Gan Eden es un lugar, es un estado, es un estado de contacto con Dios. Adán y Jabá ahora pecaron, por eso son echados de ese nivel espiritual, porque acabas de pecar. Pero si querrías, ¿podrías volver? ¿Sí? ¿Podrías volver? ¿De qué dependería? De que quieras volcarte a Dios e ir en sus caminos. O sea, no tiene que ser un jardín con frutos y árboles. Puedes vivir en tu casa, en donde vivas, y estar 100% apegado a Dios y ir en los caminos. Eso también es estar en el Gan Eden. Estar en el Gan Eden no es un lugar, no depende de lo físico, depende de lo espiritual. Podemos decir que estar en el Gan Eden es un estado. Es un estado. Podemos decir que el profeta, cuando tiene profecía, está en el Gan Eden. No, pero no estaba, estaba en otro país, estaba ahí en Israel. Estaba en el Gan Eden, cuando está con Dios está en el Gan Eden, eso es Gan Eden. Gan Eden es eso. ¿Se entendió? Cuando es un jardín físico. También podemos contestar. Pero podemos dar el paralelo. Lo quiero decir primero para que lo más importante de todo es que es el estado espiritual. Pero también se podría volver al estado material ideal, que eso sería Mashiach. Eso Gan Eden. Ahora, ¿reconocieron los errores Adán y Jabá? Nadie. Le dijo a Jabá, a Adán le dice, ¿por qué comiste? Primero le dice a Adán. ¿Qué le contesta a Adán? ¿Por qué comiste? ¿Qué podía haber dicho él? ¿Podía haber dicho? Pequé. Pequé. No, le dio la oportunidad a Yemi. ¿Qué dijo él? La mujer que me diste. Le dice a la mujer, ¿no hicieron teyugá? No hicieron teyugá. No, después seguramente, pero en el momento que tenían que hacer no hicieron. Después sí. Pero le dice a la mujer, ¿por qué comiste? La serpiente. ¿Cómo se llama eso? Proyección. Proyectás la transgresión al otro. No la reconocés. ¿Cómo dijo David Amérez apenas el profeta le dijo ¿estuviste mal? David Amérez enseguida dijo Hatati. La primera parada. David Amérez supera a Adán Marillón. David Amérez enseguida se teyugá. ¿Adán no? ¿Jabá no? Por eso él sí se queda en el reinado y los demás. Claro. Exactamente. De cierta manera el E, E. O sea, si Hadam hubiese dicho Hatati, a lo mejor se quedaron Neganeven. Si Hadam hubiese dicho Hatati, a lo mejor se quedaron Neganeven. Pero no dijeron. ¿Estás bien hasta acá? Sí. Hasta aquí hoy seguimos, si lo quieres, el marco. Gracias. Gracias. Un placer. Se puede. Ahí.